ok en este vídeo para mostrarle cómo se remueven las mangueras que son las encargadas de proveer el combustible al riel de inyectores necesitamos un extractor pines como éste se lo puedes encontrar en ferreterías y en cajas de herramientas también en autos son lo ven para poder remover este tipo de conexiones o no gusta insertarlo y empujar la manguera hacia atrás y ya sale si se dan cuenta aquí aquí tiene tiene cuatro pestañas personas que la circunferencia del extractor las presiona y libera el seguro para que uno lo pueda sacar si se dan cuenta pues no se dañó ni nada más fácil poder trabajar con la herramienta indicada